Pa' que, pa' que, pa' que lo sepa Pa' que, pa' que, pa' que lo sepa Real y viento Como soy así muero Sin importar lo que digan De la paria de Nantes a Montego Bain Buscando calma, living the bad day Daikin y Rixi salando el asma Pagando todas mis penas con caña Yo soy el malo, el bueno y el feo Padre y yo como sin dinero Láclima no tengo que me sobramos y digo Los pa' queridos no se han ido Esta canción se suponía Que fuera mi alegría Otra vez más, toda la culpa es mía Yo terapia te lo vivío día a día Prefiero no venerarte de hablar bobería Chele Real y viento Chele Como soy así muero Chele Hasta abajo Ya no promete Tú ya lo loco Demasiado al garete Yo quisiera hablar de amor De cosas buenas Pero de corazón Pero de corazón esa mierda no me queda Demasiado de mucho sufrimiento Yo se lo mismo Pa' yo meterle como que vivo contento Hay gente buena Gente mala A todos los vidos por la misma vara Oye, tú sigues tu swing Yo estoy clarity, tiene En los del dos como quieres el guiño Chele, 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 chele William O' Malandro Tengo cácero, no sabes Lo sé por tu mierda del Calvario Sabes Chele, chele, chele Chele, chele Oye, diablo Chele, chele ¿Sabes? Nosotros somos los que tenemos los productos Chele, chele, chele Chele, chele, chele Chele Lo hice a Chele en El Salvador Chele Chele, chele, chele Chele, chele Cuba está chile Jamaica, chele Chele, chele, chele Colombia, chele Dominicana, chele Chele, chele Chele, chele Un chuchi de Navate Navate, navate, navate